Acuérdense que los ginecocetras también son cirujanos. Bueno, pues vamos a empezar, pues. Ok. Déjenme ver dónde íbamos. Ok. Ok. Muy bien. Entonces creo que íbamos por aquí, donde hablábamos de los usos que tiene los adrenérgicos en el aparato geniturinario, donde veíamos que el útero tiene receptores alfa y beta 2. Los últimos, los beta 2, son los que han usado más los, lo hemos usado más en medicina porque provocan relajación de las musculatura lisa uterina. Sobre todo en, bueno, sobre todo en el útero grávido, es muy sensible al efecto beta 2. Y provoca relajación y eso permite manejar tanto la amenaza de embarazo prematuro y la amenaza de aborto. En el esfíntero grávido, el esfíntero grávido, tiene también receptores alfa 1 y beta 2, pero aquí los que se usan son al revés, los alfa 1, porque estos se contraen y promueven la retención urinaria. Sobre todo en pacientes que tienen incontinencia urinaria, les puede ayudar mucho este tipo de medicación. No la resuelve, pero disminuye la intensidad y la incontinencia. Y bueno, les hablaba de la, este es más un conocimiento fisiológico, los urólogos lo han tratado de usar, pero como es tan molesta la administración, prácticamente no se utiliza, pero el recurso existe y sí funciona. O sea, se sabe desde hace mucho, hace más como unos 30, 40 años, que la causa de la adeptumescencia peniana después de la eyaculación se debe a la descarga adrenérgica y sobre todo a los receptores alfa. Y entonces los urólogos han tratado de usar un antagonistas alfa para mantener la erección o provocar la erección. Generalmente lo hacen con una mezcla de papaverina, que es un también relajante de la musculatura lisa, sobre todo venosa. Y funciona, el único problema es que hay que ponerla en forma local, administrarla inyectado en la base del pene. Entonces, pues se usa para casos muy específicos, o sea, no se usa pues de una manera para el público, pues, sino tiene que ser en una forma bastante específica para su uso. Ahora, en glándulas exócrinas, las salivales, su estimulación es alfa, este, digo, pero su estimulación es, perdón, es colinérgica, aunque sea del sistema simpático, eso hay que recordarlo. Sin embargo, sí tiene receptores alfa y disminuyen la secreción. Y por eso es que cuando secretan adrenalina, se seca la boca. Este, y la sudoración también. Entonces, aquí están dibujitos sobre el ojo, sobre los pulmones, sobre el corazón. Y vienen las respuestas de los dos. Este. Para, pues, tener un buen acordeón, por ejemplo. Este les puede servir. Pero si hacen el acordeón, háganlo a manita. Van a ver que después de hacer el acordeón, ya se lo saben. Bueno. Algo que es muy importante, y sobre todo con esta epidemia de diabetes y de síndrome metabólico que está habiendo en el mundo, pero particularmente en México y en Estados Unidos, pero en México es el que vamos punteando en estos problemas metabólicos, es que los adrenérgicos, sus efectos beta, sobre todo beta 3 y algunos beta 2, tienen efectos sobre el metabolismo de carbohidratos y de lípidos. Entonces, el efecto beta aumenta la lipólisis con liberación de ácidos grasos a la sangre. Acuérdense que los adrenérgicos están preparándonos para pelear o para huir y entonces lo que hay que tener es la mayor cantidad de energía posible. Entonces, su efecto, una estimulación beta aumenta la lipólisis, entonces aumentan ácidos grasos en sangre y también aumenta la glucogenolisis, o sea, la degradación de glucógeno y libera entonces glucosa a la sangre. Aumenta también la captación de potasio. Este, por lo tanto, pueden correr un buen rato sin que tengan problemas de hipercalemia secundaria, o sea, de ejercicio. Entonces, estas son situaciones que nos ayudan a estar con la mayor capacidad energética para un esfuerzo mayor. También, obviamente, tiene efectos sobre la insulina, estimula, los beta estimulan la secreción de insulina, se inhibe por los alfa, pero cuando hay una descarga adrenérgica, hay una gran secreción de insulina. La idea es poder utilizar rápidamente la glucosa y también aumenta la presión arterial y aparte del efecto sobre alfa-1 que tiene, se aumenta la secreción de renina y esto por los receptores beta. Aunque es inhibido por los receptores alfa-2, pero en principio predominan los efectos beta. Entonces, aunque eso sirve para explicarles, pues, cómo es que la clonidina disminuye la presión arterial, porque inhibe también la secreción de renina. Este, no lo olviden, este efecto alfa-2, no tanto pensando desde el punto de vista fisiológico, sino ya para los agonistas alfa-2, este es uno de los mecanismos para reducir la renina plasmática. Aquí está un esquema que seguramente vieron en bioquímica, pero aquí está integrado los efectos beta. En el hígado provoca que el glucógeno se active la fosforilasa y entonces se degrade a glucosa 1-fosfato y luego después una isomerasa lo convierte a glucosa 6-fosfato y una fosfatasa le quita el fosfato y ya queda glucosa libre para mandar a la circulación. Esa glucosa, pues, se puede usar en el músculo y también en el cerebro para poder obtener energía a partir de glucólisis, pero sobre todo del ciclo de Krebs. Pero también en momentos de reposo se puede usar la glucosa para hacer glucógeno muscular. Acuérdense que el músculo también tiene glucógeno. Y es para poder en un momento dado de gran esfuerzo o de un esfuerzo repentino, poder tener energía sin necesidad de esperar a que la cascada hepática llegue. Y en las grasas decíamos que a los triglicéridos los iba a hidrolizar para tener ácidos grasos que salen libres al torrente sanguíneo. Y acuérdense que ellos también por su beta-oxidación terminan como acetilcoenzima A y van al ciclo de Krebs a producir mucha energía. Entonces, eso es en resumen lo que hace una descarga adrenérgica. La noradrenalina también lo hace, pero en una escala mucho menor. Ahora, las catecolaminas normalmente no pasan a la barra de matencefálica, solo cuando se logran infusiones muy altas. Generalmente lo que sucede con estos pacientes se ponen nerviosos y empiezan a tener la sensación de que algo malo va a suceder. Sin embargo, si secretamos, sobre todo no la adrenalina a nivel cerebral y la estimulación, ya sea de... Eso les quedaría muy claro, no sé si alguno de ustedes se haya subido a un bonjit en su corta vida o a una tirolesa de esas altas. ¿No? ¿No se han subido? ¿Sí? Ah, bueno. ¿Y cómo, cuando termina, cómo se siente? Andale, bien contenta, ¿verdad? Así como que están los leones que hay que matar. Bueno, pues ese es el efecto. Así está. Se aumenta el estado de alerta. Bueno, obviamente ahí no está haciendo nada tedioso. Si estuviera haciendo algo tedioso, lo puede hacer sin sentir tanto tedio. Se pone muy animosa, muy eufórica. Se le quita el sueño y se le quita el hambre. Todos estos efectos los provoca la descarga adrenérgica. Ya sea no adrenérgica y adrenérgica. De la adrenalina. Sin embargo, pues no toda la gente es así muy deportista ni le gusta andarse en el sol. Y hay algunos flojolazos que prefieren tener estos efectos usando sustancias químicas. O sustancias, no necesariamente. De hecho, bueno, excepto la anfetamina. Estos dos son naturales, eh. Para los que dicen que lo natural no hace daño. La efedrina viene de la planta de efedra. Es muy vieja, conocida en el mundo. Y la cocaína, pues, viene de Sudamérica. Del árbol de la coca. La anfetamina, esta sí es básicamente sintética. Pero las tres, por mecanismos un poco diferentes, la efedrina y la anfetamina lo hacen porque provocan liberación de catecolaminas. Y la cocaína porque inhibe la recaptura de catecolaminas. Pero a final de cuentas, las tres lo que provocan es que en la sinapsis haya una gran cantidad de catecolaminas. Y entonces, y las tres pasan la valveria metoencefálica. Entonces, las tres producen esto a nivel de sistema nervioso central. Entonces, pues, esta ha sido una de las situaciones que es un gran negocio en las que se dedican al tráfico ilegal de drogas porque hay gente que quiere sentir lo que se sube uno en un bonjit pero sin el riesgo de darse en la torre en el piso. Entonces, usan estas sustancias. Y bueno, las tres tienen el mismo problema más la anfetamina y la cocaína de que son muy adictivas. Y sobre todo aquí si las anfetaminas tienden mucho a provocar una conducta psicótica que a veces empieza a hacerse permanente. Entonces, este, si, generalmente terminan dando más problemas que los beneficios que se buscan. en medicina la única que el único uso de las anfetaminas y cada vez es menos, yo creo que el rato va a estar fuera del mercado porque cada vez hay fármacos que tienen que lo están sustituyendo pero la anfetamina su uso médico autorizado es el como anorexígeno para apoyar los tratamientos de reducción de peso que en realidad nunca sirven porque tienen un rebote muy intenso se necesita mucha fuerza de voluntad y pues la gente con buena fuerza de voluntad pues generalmente no engorda entonces este generalmente el uso de anfetaminas lo que termina es creando una dependencia y la cocaína ya no se usa en el ámbito médico se usó en el siglo 19 se usó como estimulante de hecho la Coca-Cola empezó a tener cocaína hasta que ya vieron que salía pero el remedio que la enfermedad entonces le cambiaron a cafeína pero se le quedó el nombre de Coca-Cola y y también se usó y se se usan los derivados que no pasan la valveria matroencefálica como anestésico local no sé si pues antes salía poquitas ahora hay muchas hay que no que cada año salen como 10 series de narcotraficantes al año entonces no sé si se hayan dado cuenta que a veces los malosos saben si la cocaína es buena porque se la ponen en la lengua ¿si han visto esos detalles? no doctor no doctor no doctor no pues fíjense es de los detalles típicos se me hace que los que sí saben se quedan tan dormidos este lo que pasa es que lo que ellos usan es que se adormece en la lengua se la ponen en la lengua y se adormece porque es un anestésico local la cocaína y de hecho la cocaína es la madre de todos los anestésicos locales por lo menos de los más usados como son gilocaina que es el más usado aquí en México la no bocaína que les gusta mucho los dentistas la tetra caína esa que viene en tabletas para que quitarse el dolor de garganta o sea todos esos si se fijan terminan como caína no bocaína gilocaína tetra caína o sea terminan con esta terminación caína y esa es esa es una cuestión que los industria farmacéutica usa para facilitarle la vida a los médicos todos los medicamentos que están relacionados a un efecto o alguna acción terapéutica les ponen usualmente usa el mismo sufijo para no emplear los nombres químicos porque los nombres químicos están muy complicados para los médicos incluso para los químicos también están complicados entonces una forma de simplificar la vida y que además sirve de mercadotecnia es a todos ponerles el mismo sufijo entonces a los anestésicos locales les puso este la terminación caína al rato vamos a ver que a los antagonistas adrenérgicos sobre todo los beta a todos les puso el sufijo olol y así vamos a ir viendo que a los antagonistas alfa les pone el sufijo cocina y así a los antibióticos casi todo termina con cinas penicilina penicilina acitromicina es el sufijo ina entonces este es una forma de ayudarle a la memoria de los médicos para que se acuerden de sus medicamentos pero esto es muy común este efecto final o sea el abuso este en grandes dosis que a veces puede ser nada más una sola dosis pero si es lo suficientemente grande puede provocar conductas psicóticas o esto es generalmente más común en el uso repetido que termine ya como una psicosis establecida qué quiere decir cuando hablamos de psicosis pues hablamos de pérdida de orientación no se orientan tienen confusión mental a veces tienen hiper excitabilidad pero lo más característico son o ideas de relirios delirantes manías y alucinaciones que la mayoría de las alucinaciones no son visuales o sea mucha gente cree que las alucinaciones son visuales sino las la mayoría de las alucinaciones son auditivas ¿vieron? ¿vieron la película Una mente brillante? No No doctor Ya es viejita Bueno pues ahí si la ven fíjense es la historia de un premio Nobel de matemáticas que tiene esquizofrenia o sea es una psicosis Yo yo sí la vi profe Ahí en la película curiosamente y es real además hace poco murió el este premio Nobel hace creo que hace dos años murió en la película ponen que él tenía alucinaciones visuales se le aparecían ahí unos jovenazos diciéndole que hiciera las travesuras que hacía este pero en realidad en la vida real sus alucinaciones eran auditivas eran voces las que le daban las instrucciones para hacer entonces este es muy raro si existen tal vez donde es más frecuente las alucinaciones visuales es en el delirium tremens pero en otro tipo de psicosis que es una psicosis el delirium tremens pero otras en otras psicosis generalmente lo más común son las alucinaciones auditivas bueno este se ve complejo porque es la degradación de la noradrenalina y de la adrenalina es prácticamente similar nada más primero se quita el metilo y luego ya sigue es la degradación de las catecolaminas y básicamente termina en cuatro metabolitos principales sobre todo estos dos que son los metabolitos finales se van por la orina entonces hay una situación muy curiosa las catecolaminas así como está esta es la noradrenalina son muy difíciles de medir primero porque rápidamente se degradan y segundo porque en realidad son como son muy potentes son sustancias muy potentes biológicamente en realidad son cantidades cuantitativamente pequeñas las que se secretan entonces son cantidades que andan en el orden de nano y de picogramos en plasma y además no es fácil de medirlas rápidamente se degradan es muy complejo existen métodos y se pueden medir pero son métodos que también no son fáciles de tener en un laboratorio clínico no son de los métodos estándares en el laboratorio clínico y son costosos los equipos entonces para fines prácticos en clínica no se miden directamente las catecolaminas no se pueden medir en un laboratorio estándar pero los metabolitos si se pueden medir sobre todo este este también pero ese es el que más se usa porque es el metabolito principal y que sale en mayor cantidad entonces este metabolito lo medimos en orina con una reacción muy sencilla y su cantidad que existe en orina es directamente proporcional a la no adrenalina que se produce entonces podemos evaluar la cantidad de catecolaminas midiendo este metabolito lo cual en algunos casos es importante sobre todo cuando hay una hipertensión moderada o severa ser parte del diagnóstico diferencial es descartar varios problemas entre ellos al feocromocitoma o este un estado de hipersecreción de catecolaminas entonces este metabolito que es el ácido vanil mandélico o vainil mandélico vainil mandélico el bma vainil mandélico ácido este es el metabolito principal y es se usa para evaluar la tasa de producción de catecolaminas en el cuerpo y es una reacción bastante sencilla esto si lo hace cualquier laboratorio ok entonces cuando queremos evaluar la síntesis de catecolaminas en un paciente usamos la determinación de ácido vanil mandélico en orina muy bien aquí vamos a ver ahora algunos este simpático miméticos específicos la adrenalina pues es la primera de ellas es vasoconstrictor estimulante cardíaco porque tiene efecto inotrópico y cronotrópico positivo que depende de la estimulación beta 1 también tiene efectos de vasoconstricción periférica sobre todo por sus efectos alfa sobre todo alfa 1 también tiene efectos sobre los vasos de los músculos que tienen receptores beta 2 y provoca hidratación entonces por eso hay esa disminución de la presión sobre todo diastólica después de una inyección de adrenalina y este ya lo hemos repetido varias veces en condiciones fisiológicas funciona como hormona y es prepararse para la lucha o la huida este la noradrenalina ese es en realidad el neurotransmisor que se utiliza en la mayoría de las sinapsis adrenérgicas y estimula betas 1 y alfas provocando cronotropismo y natropismo positivo por el efecto beta 1 también pero tiene poco efecto sobre los receptores beta 2 entonces tiene poco efecto sobre nuestro metabolismo eso es en parte una ventaja ahora una cuestión que es importante es que aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica y diastólica eso siempre hay que tenerlo en mente aunque también hay que tener en mente de que provoca vasoconstricción renal entonces ese sería un punto en contra si lo vamos a usar para aumentar la presión arterial hay que tener en cuenta que va a sufrir un poco el riñón que tanto pues depende de las dosis y del tiempo que empleemos el fármaco el isoproterenol no es natural pero es una catecolamina que es un muy potente agonista beta o sea es más potente que los naturales en ese sentido y prácticamente no tiene efecto alfa tiene obviamente por ser beta que tiene efecto cronotrópico y notrópico positivo es vasodilatador potente a nivel muscular y aumenta el gasto cardíaco disminuye la presión arterial diastólica por el efecto de provocar vasodilatación en músculo entonces estos tienen fuertes efectos sobre la circulación y la dopamina activa receptores D y beta 1 en corazón entonces este se comporta mucho como la adrenalina pero este provoca este no provoca vasoconstricción renal de hecho provoca un poco de vasodilatación renal entonces en estados de choque ha resultado ser muy útil sin embargo la adrenalina sigue siendo más efectiva sobre todo en el choque anafiláctico aquí no lo pongo pero en la adrenalina un uso y una razón para que un buen médico traiga una o dos ampolletas de adrenalina en su maletín es la posibilidad de que pueda suceder un choque anafiláctico que puede surgir en cualquier lado en cualquier lado una abeja puede picar a alguien que es alérgico a veneno de abeja y le puede dar un choque anafiláctico y esto puede suceder en un parque en la calle en una alberca en fin entonces este por eso un buen médico siempre debe traer en su maletíncito adrenalina este algún esteroide inyectable puede ser cortisol o otro tipo de este corticoesteroide un antihistamínico de alta gama como puede ser avapena este bicarbonato de sodio atropina es generalmente un buen analgésico generalmente eso de le puede ayudar a salir avante de una urgencia este que pueda resolver en cualquier lado hay otras urgencias que no se pueden resolver pero esas si las puede resolver el fenolopam este se usa para provocar vasodilatación en lechos vasculares sobre todo en el renal y se puede utilizar en el tratamiento de hipertensión severa y la dobutamina tiene un efecto cardiotónico por su efecto beta 1 y ha venido a ser una gran ventaja para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda y estos son llamas del uso cotidiano la fenilafrina se usa como descongestivo eficaz como midriático este por su efecto alfa alfa 1 la midodrina es muy similar a la fenilafrina este se usa en hipotensión postural o en pacientes que tienen hipotensión un poquito este respuesta a deshidratación y calor que es algo muy común aquí en la región lagunera con algunas señoras que se tienen tanto trabajo en las mañanas que cuando llega el mediodía generalmente tienen un poco de hipotensión entonces les ayuda un agonista alfa 1 la efedrina y pseudo efedrina ya ninguna de las dos se usa en México sobre todo la pseudo efedrina si se usaba para tener sobre todo para descongestionar mucosas nasales y orofaringias era muy bueno para tener este efecto sobre todo en cuadros gripales o cuando había sinusitis este o congestión de las trompas de obstáculo producía dolor óptico por una faringitis funcionaba muy bien pero pues ya no existe por culpa de un chino que todavía anda por ahí que todavía el gobierno no sabe cómo meter a la cárcel bien está en la cárcel pero ahí está este la oximetrazolina se usa como vasoconstrictor nasal también es se usa hay muchos medicamentos sobre todo de aplicación local las anfetaminas pues ya vimos o sea provoca liberación presináptica de catecolaminas y entonces como atraviesa la barrera matencefálica provoca estos efectos también a nivel central entonces estimula el estado de ánimo quita la sensación de fatiga deprime el apetito esto ha hecho que el segundo mercado vamos a decir vamos a decir no autorizado pero generalmente son medicamentos los se dan las mañas para conseguir el medicamento es en los camioneros los que se dedican a manejar trailers y camiones que a veces se ven exigidos a manejar largos tiempos porque tienen tiempos de entrega muy este estrictos o a veces porque quieren trabajar más y entonces se encadenan varios envíos uno tras otro en distancias largas entonces para evitar la fatiga lo usan y bueno lo bueno es que la mayoría de ellos está bastante consciente y no no lo usan realmente como droga recreativa sino lo usan como apoyo para su trabajo sin embargo a veces si caen en la adicción porque si las anfetaminas son drogas muy adictivas las metanfetaminas son muy similares a las anfetaminas pero como tienen un grupo metilo logran concentraciones más altas en el cerebro y entonces el efecto es mucho mayor entonces este los que andan buscando drogas para emociones ya como que ya se olvidaron un poco de las anfetaminas y están buscando las metanfetaminas obviamente es mucho más riesgosa para la salud tanto física como mental este la fenipropanolamina se utilizó durante mucho tiempo para cuadros gripales para el control del apetito sin embargo este ya se retiró del mercado porque se reportaron varios casos de accidentes hemorrágicos cerebrales y contemplando que la fenilefrina funcionaba bien entonces ya la FDA la retiró del mercado y casi en automático la COFEPRIS también la retiró del mercado mexicano la cocaína pues esa no está en el mercado así legal este provoca inhibición de la recaptura y también en altas dosis libera catecolaminas en forma presináptica entonces provoca una gran estimulación y a nivel central sobre todo o sea esto lo hace con las catecolaminas y entre ellas están las neuronas dopaminérgicas sobre todo las neuronas dopaminérgicas hipotalámicas y esas neuronas dopaminérgicas en varios núcleos cerebrales y en el hipotálamo pero están ligadas entre sí son de las que perciben el estímulo de recompensa acuérdense que una de las formas de educar animalitos entre ellos al humano y que se usó por miles de años con los humanos y últimamente en los últimos 50 años había una tendencia ya no usar el castigo y la recompensa pero este lo siguen usando se sigue usando con animales se sigue usando con o sea básicamente los que adiestran animales usan castigo y recompensa entonces las neuronas dopaminérgicas esos núcleos dopaminérgicos participan mucho en la integración de lo que es esa dualidad de castigo recompensa entonces las drogas que interfieren con las neuronas dopaminérgicas o sea las anfetaminas y la cocaína porque interfieren lo que provocan es un aumento en catecolaminas sinápticas el efecto es que cuando se toma la droga se siente una gran recompensa pero cuando se acaba el efecto de la droga viene la sensación de un gran castigo entonces eso es lo que hace que sean muy fácilmente adictivas o sea la droga provoca la sensación de recompensa y la falta de ella una sensación de castigo ustedes dirán pues todas las drogas lo hacen sí pero todas lo hacen en forma indirecta porque a final de cuentas este el castigo y la recompensa es porque estoy dejando de percibir o de sentir algo que me da placer pero aquí está estas drogas las anfetaminas y metanfetaminas y las cocaína actúan directamente sobre las neuronas que se encargan de esto entonces su capacidad de provocar adicción es muy alta entonces este y eso es lo que ha representado pues un problema médico y social y jurídico muy importante todavía es más fácil de legalizar la marihuanita porque pues eso no eso es de los que tienen muchos efectos indirectos pero estas dos son más complicadas de llegar a despenalizar porque si provocan cambios muy profundos en la psique de las personas ahora la tiramina la tiramina no es un no se usa como medicamento es un fármaco que tiene un efecto muy similar a la anfetamina pero que no pasa mucho la barrera metencefálica entonces sus efectos son principalmente periféricos o sea fuera del cerebro o sea en el corazón en los vasos sanguíneos sus efectos son principalmente cardiovasculares entonces provoca lo que la anfetamina pero a nivel cardiovascular no pasa pasa muy poco al cerebro pero su problema o sea su interés es principalmente por una interacción metabólica que tiene con los inhibidores de la monoaminoxidasa en unos ya en unas semanas vamos a ver a los inhibidores de la monoaminoxidasa que se usan como antidepresivos y el tratamiento antidepresivo es un tratamiento que se usa por largo tiempo meses o años y a veces por efectos adversos uno va cambiando los antidepresivos o porque el paciente va mejorando o porque el paciente va empeorando en fin o sea los psiquiatras tienen que irle tanteando ahí a los pacientes deprimidos qué medicamentos les dan el problema es que este medicamento hace lo mismo que la anfetamina o sea provoca una liberación presináptica de catecolaminas pero los que están tomando inhibidores de la monoaminoxidasa vamos a ver regresar a nuestra acá o sea estamos provocando las anfetaminas que se estén liberando grandes cantidades de catecolaminas a la sinapsis y por lo tanto se recaptura pero si inhibimos a la monoaminoxidasa entonces va a haber una gran cantidad de noradrenalina y cuando se libera por la tiramina se van a liberar cantidades cien o doscientas o trescientas veces más entonces esto provoca crisis hipertensivas muy serias en estos pacientes tan serias que puede fácilmente provocarles la muerte entonces ahora no se usa como medicamento entonces ¿cómo es que sucede esto? pues sucede porque la tiramina se encuentra en algunos alimentos fermentados como quesos algunos vinos tintos algunos embutidos ¿por qué? porque la tirosina de la proteína o de estos tipos de alimentos que traen tirosina al fermentarse o almacenarse y dejarlos madurar durante un largo tiempo esa tirosina las bacterias y los hongos las levaduras lo convierten en tiramina y entonces la persona se come un rico queso añejo y le da una crisis hipertensiva entonces ese es el interés de la tiramina no se usa como medicamento no sirve pero este más bien nos da problemas cuando los pacientes están tomando inhibidores de la monomina oxidasa bueno jóvenes pues aquí le dejamos este y no 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 Gracias.